Amor Para Nayeli Internacional Y CMS Producciones ¡Echa ya! No, 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 no me dejes Linda cuña que ya Nuestro amor lo sacemos Ambos nos llamamos La gente manda a tus amigas Hace que muera nuestro amor Me desprecian, me aborrecen Hacen que tú te alejen de mí La gente manda a tus amigas Hacen que muera nuestro amor Me desprecian, me aborrecen Hacen que tú te alejen de mí ¡Muevanse! 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 Calixto Tumbillo ¡Eli Internacional ¡Echa ya! ¡Muevanse! 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 Llorando regresarás, pero será tarde Sufriando tú andarás, sos y caerita Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo Nunca podrás olvidarme, porque te amo con tu amor Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo Nunca podrás olvidarme, porque te amo con locura Para mí solo te quiero yo, pero tú eres orgullosa Si te pasa que puedo hacer, otro amor me buscaré Para mí solo te quiero yo, pero tú eres orgullosa Si te pasa que puedo hacer, otro amor me buscaré Zulemita Chillo mi amiguita, ahí en Tacna tú sabes Te encanta tu amigo, huerfanito Rodolfo Mayta Mérida Villanueva, Amelia y Magdalena Julián Quinten, la rinconada Santos del Turco Marcial Chaguala Sus hijas Virginia, Juliana, Mari y Mariluz Siempre por Carlos Gutiérrez Los toneros tocando, Rodolfito cantando 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 ¡Pásame el amor! ¡Pásame el amor!